Hola a todos, bienvenidos al canal de la nidia, en esta ocasión te traigo este video tutorial de como actualizar Debian de la versión 9 a la versión 10 en esta ocasión vamos a actualizar con el escritorio genome ya ven que en videos pasados había traído la instalación con Debian 10 en escritorio cinnamon y creo que el mate no me recuerdo muy bien pero lo instalé en los escritorios porque al instalarlo con el genome traía algún error entonces lo podríamos haber instalado sin algún escritorio y después instalar el genome pero pues igual eso lo puedo hacer en otro video y aquí vamos a actualizar de Debian 9.9 a Debian 10 booster, lo que debemos hacer primero es irnos a nuestra terminal y nos vamos al superusuario ponemos la contraseña y ponemos el siguiente comando aquí vamos a preparar los paquetes del repositorio en Debian 10 en este caso para que se analicen las dos versiones que son el stretch y el booster para esto ejecutamos la siguiente línea luego usamos el siguiente comando luego lo que hacemos es que copiamos los siguientes repositorios utilizamos utilizamos este comando y los pegamos aquí ponemos control o para guardar y ponemos enter y luego control x para salir entonces debemos de actualizar los repositorios con el apt-get update y lo que está haciendo es actualizar entonces en un momento regresamos cuando termine de actualizar y listo termino de actualizar los repositorios en una disculpa por si vieron un poco cortado pero no había grabado este no estaba grabando el vídeo entonces como que ahí se me cuatrapió el asunto ahora tendremos que hacer un upgrade en lo que termina en un momento regresamos y bueno ya que terminó el proceso de descargar la versión de Debian se reinicio tu equipo y para ver que en verdad este haya actualizado a Debian 10 nos vamos a la terminal e ingresamos el siguiente comando que es cat etc y aquí nos muestra que la versión 10 booster y pues bueno con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like comenten denle click en la campanita para recibir todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima hasta en el canal Dani hasta luego bye bye